Buenas noches, bienvenidos nuevamente a las charlas sobre tratamiento de aguas residuales. Ya hemos hecho un recorrido por las diferentes tecnologías, diferentes temas también de saneamiento óptimo, de selección de tecnologías, y ahorita nos estamos enfocando en algo que es muy importante. Esas aguas que llegan a nuestras plantas son recolectadas a través de redes del cantariado sanitario. Entonces vamos a dar paso el día de hoy aperturando con esta charla sobre el cantariado sanitario al vacío. Tenemos la participación del ingeniero Wilson Ragazo, él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Campinas y también tiene un MBA de la Universidad de San Pablo. Él es ingeniero civil con 15 años de experiencia en el mercado de saneamiento de América Latina, desarrollando posiciones de gestión desde el año 2008, y durante más de ocho años actuó con captación de agua subterránea en Brasil y Chile, y desde el año 2010 trabaja para Aquestep Group en puestos de gestión para las distintas marcas del grupo. Actualmente es gerente para América Latina para la marca Airbag y también director de ventas para la marca Johnson Screen. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Wilson. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Claudi y Anissa, por la oportunidad de presentar esta charla y presentarles esta tecnología de alcantarillado por vacío. Bien, una vez más, muchas gracias a todos por dedicar su tiempo para conocer más respecto al dentariado por vacío, respecto a Airbag. Entonces, Airbag es parte de un grupo que se llama Acceptance Group. Este grupo, Acceptance, tiene varias marcas relacionadas a tratamiento y recolección de aguas residuales urbanas. Y tenemos una división que se llama Tecnologías de Vacío, donde están dos marcas. Una es Airbag, la otra es Prodiguer. Estas dos marcas realizan sistemas de recolección de alcantarillado por vacío y con estas dos marcas son aproximadamente 2.000 instalaciones municipales en operación que utilizan esta tecnología actualmente. Bien, para partir, hablaré un poco, primero un poco de la historia de los sistemas de alcantarillado por vacío y después empezamos a entrar un poco más en la tecnología mismo. Los sistemas de alcantarillado por vacío no son, no es una tecnología tan reciente. Los primeros sistemas empezaron en Europa en 1870, específicamente en Praga. Después el sistema fue patentado en Estados Unidos en 1888. Posterior a esto, la tecnología fue introducida por Electrolux al mercado, la misma empresa que actualmente la conocemos. Pero Electrolux vendió la licencia de operación de las válvulas de vacío para una empresa en Estados Unidos que se llamaba Sunnyvac. Y esta empresa Sunnyvac fue quien dio origen a Airwag en la década de 1960. Y a partir de ahí que empezó efectivamente el desarrollo de mercado y darse, y ser un sistema más conocido en Estados Unidos, sobre todo en este momento. Los hitos importantes fueron que en 1970 el sistema fue considerado como un sistema experimental de recolección de alcantarillados por la EDA. Paso seguido, en la década de 80 el sistema dejó de ser considerado como un sistema experimental para ser considerado un sistema alternativo a la gravedad por la EPA. Y a partir de este momento que el sistema empezó a ser cada vez más utilizado en Estados Unidos. También otro momento importante fue que en el manual de sistemas alternativos de alcantarillado de la UEF, el sistema de alcantarillado por vacío fue incluido para que fuera considerado cuando una o más de las condiciones siguientes existieran. Entonces, suelos inestables, terreno plano, lomaje suave, con poca elevación de topografía, alto nivel de agua subterránea, condiciones restrictas de construcción, suelos rocosos o desarrollos urbanos en áreas rurales. Entonces, ¿qué propone un sistema de alcantarillado por vacío? ¿Qué solución, qué problema resuelve un sistema de alcantarillado por vacío? Un sistema de alcantarillado por vacío es mayormente utilizado en un área plana, en un área de topografía plana, donde típicamente un sistema de alcantarillado por gravedad requeriría de una solución como vemos acá en este primer diseño. La tubería de recolección empieza a una profundidad más somera y a medida que va avanzando la tubería de recolección, esta tubería necesita o requiere de una inclinación y llega un momento que esta tubería se pone de una determinada profundidad donde se hace necesaria la instalación de una estación de bombeo para traer estas aguas a una profundidad más somera, típicamente igual al tramo inicial anterior. Y así el proceso se repite con sucesivas estaciones de bombeo. Y el otro elemento también común a alcantarillados por gravedad son pozos de visita. Entonces, esto, ejecutar una obra por gravedad en un local plano, entonces siempre estamos hablando que serán necesarias excavaciones profundas, grandes movimientos de suelo y sucesivas estaciones de bombeo. Entonces, ¿qué propone un sistema de alcantarillado por gravedad? Se propone tener una tubería instalada a una profundidad mucho más somera. Tenemos algún cambio de profundidad que vamos a hablar más adelante de este perfil que lo llamamos diente de sierra. Pero las aguas residuales son, al ser conducidas por el diferencial de presión generado por una estación de vacío, que también vamos a ver un poco más adelante, no necesitamos o no requerimos de estación de bombeo. Y las inclinaciones también son mucho menores que un sistema por gravedad. Entonces, esto es básicamente el resultado final. Una tubería mucho más somera, con una profundidad promedio mucho menor y no se requieren pozos de visita tampoco. Así se ve cómo se ve un layout general de un sistema de recolección de alcantarillado por vacío. Entonces, en un punto centralizado siempre va instalado una estación de vacío. Desde la estación de vacío salen los colectores principales y los ramales de colección. Y toda esta red, entonces, está por vacío. La estación genera vacío, genera presión negativa al succionar aire de la red. La red está bajo presión negativa. Y frente a las casas se instala un elemento que se llama caja de válvula, que es la interfaz entre la red, que está por presión negativa, y las casas que siguen operando de su manera normal, con presión positiva. Entonces, ahora empezaremos a ver cuáles son los componentes principales del sistema, de un sistema de alcantarillado por vacío. Básicamente, son tres conjuntos de componentes. El primer es la caja de válvula y terminal de aire. El segundo es la red de recolección. Y por último, la estación de vacío. El primer elemento, la caja de válvula, entonces, es el elemento que realiza la interfaz entre la red, que está por presión, que opera por presión negativa. Entonces, esta conexión de acá hacia la derecha está la red. El flujo va desde la caja hacia la red. Y la alimentación a las cajas de válvula se da en la cámara inferior. Entonces, las casas se conectan en esta cámara inferior de la caja de válvula. La caja de válvula tiene dos cámaras. La cámara inferior, que recibe las aguas residuales desde las casas o comercios locales que existen en un área de recolección. Y la cámara superior, que es donde está alojada la válvula de vacío. Y la válvula de vacío, entonces, es lo que hace la interfaz entre lo que está por presión negativa, que es la red de recolección, y lo que está por presión positiva, que son los usuarios conectados en la caja de válvula. Algo importante también de destacar acá es que esta caja de válvula tiene una división, una barrera física entre las dos cámaras, entre la cámara superior y la cámara inferior. Entonces, al recibir estas aguas residuales, ningún olor o ningún contenido de estas aguas residuales se precipitan en la cámara superior. El contenido es vaciado, extraído desde la cámara inferior cuando la válvula se abre y la presión negativa de la red se conecta con la cámara inferior de la caja de válvula. En la cámara inferior hay dos elementos. El elemento que vemos acá con un tubo blanco es el sensor de nivel y el que vemos, el tubo gris, masa izquierda, es el tubo de extracción. A medida que las casas empiezan a alimentar líquido, acá en esta cámara inferior, el líquido sube, empieza a subir de nivel, que gatilla, que presiona, que deja el aire comprimido adentro de este tubo sensor y este aire comprimido es lo que gatilla la abertura y cierre de la válvula. La válvula opera sin la necesidad de electricidad. La operación es neumática con el vacío de la red que es tomado desde este punto acá. Entonces, la abertura y cierre de la válvula se da con el vacío de la red. No es necesaria ninguna instalación eléctrica. En esta caja. La caja de válvula en la parte superior lleva una tapa de hierro fundido y la caja tiene una clasificación de tráfico H20. Entonces, puede ser instalada en calle, en vías de tráfico y también puede ser instalada en paseo, en aceras. Otro elemento importante, hablando de la válvula, es que la válvula permite un paso interno libre de sólidos de 3 pulgadas. ¿Y por qué 3 pulgadas? Cuando esta válvula fue desarrollada, en la década de 60, los inodoros en Estados Unidos tenían un paso interno libre de los sifones de hasta 2.5 pulgadas. Entonces, se convencionó realizar la válvula con 3 pulgadas. Y la teoría es que todo que ingrese, todo que alguien pueda ingresar en un inodoro, la válvula tendrá capacidad de extraer desde la cámara inferior. Entonces, sólidos, vidrio quebrado, pañales de guagua, todo lo que se pueda ingresar por un inodoro, la válvula será capaz de admitir, ingresar estos sólidos en el sistema y esto va a llegar en la restación de vacío. En este slide vamos a ver cómo opera entonces la caja de válvula. Esto es una caja instalada en planta para simular la operación. Entonces, lo que vemos acá es una ventana, un corte en la parte superior de la válvula, un otro corte en la cámara inferior. Se simula la alimentación de agua en la cámara inferior y vamos a ver entonces la válvula funcionar. Primero entonces las aguas residuales son recibidas en la cámara inferior. Algo que no hablé en el slide anterior y es importante también mencionarlo. Una de estas cajas de válvula, cada caja de válvula es compartida entre varias alimentaciones. Entonces, típicamente entre dos y cuatro conexiones se realizan por cada caja de válvula. No se requiere una de estas cajas por casa. Así que se comparten entre varias casas. Entonces, devolviendo, las aguas son recibidas en la cámara inferior. Cuando diez galones, treinta y ocho litros son acumulados en la cámara inferior, el aire comprimido en el tubo sensor gatilla el funcionamiento de la válvula. Luego, el vacío de la red accede a este cuerpo superior de la válvula y succiona el pistón de la válvula para que la válvula se abra. Cuando la válvula se movimenta hacia arriba y se abre, el vacío de la red entonces accede al tubo de extracción y succiona el contenido hacia la red. El líquido es entonces extraído. La válvula, después de extraer el líquido, permanece abierta por algunos segundos, inyectando aire en la red. Y al final, la válvula se cierra. El otro elemento, entonces, como vimos en el slide anterior, la válvula al abrir extrae el líquido de la cámara inferior y también inyecta aire hacia la red. Y queremos que este aire venga de una fuente externa de aire y que no venga desde las casas para que no se deshacen, para que no succionen los sifones de las casas. Entonces, hay dos formas de hacer esto. La primera forma es utilizar un terminal de aire. Es un elemento conectado con un tubo de seis pulgadas directamente a la cámara inferior de la caja de válvula y se requiere un terminal de aire por cada caja de válvula. O la otra forma es utilizar una entrada individual de aire donde cada usuario, donde cada casa conectada al sistema instala un tubo de cuatro pulgadas que va conectado entre la salida de la casa y la conexión de este ramal gravitacional de la casa hasta la caja de válvula. Entonces, en el medio del camino se instala una entrada de aire para admitir aire al sistema. Entonces, las dos formas son utilizadas. Y acá lo que vemos es el terminal de aire ya cuando instalado. Es este del medio. Este elemento es el terminal de aire. En la parte trasera hay una rejilla que permite el paso de aire y el terminal entonces conectado con un tubo de seis pulgadas directamente a la cámara inferior de la caja de válvula. El último elemento de la caja de válvula es una pieza de conexión que se utiliza para conectar la caja de válvula a la red. Entonces, acá lo que vemos es la red de recolección y acá la caja de válvula en el momento de instalación. Entonces, para facilitar esta conexión se utiliza una pieza que se llama conector flexible. Es un PVC de tres pulgadas diseñado para evitar una serie de cortes y pegamentos de tubería entre la red y la caja de válvula. Entonces, así se veía en el pasado. Cuando no existía el conector flexible, esta conexión se realizaba entonces con una secuencia de secciones de tubo y accesorios y curvas pegados. Para evitar esta labor en terreno, se utiliza actualmente el conector flexible. Y una vez instalado, este es el resultado. Acá vemos una caja instalada en paseo. Cuando se abre la tapa superior, el único que se ve es entonces la válvula, el respiro de la válvula, el controlador, pero no hay ningún contacto con las aguas residuales que están siendo recibidas en la cámara inferior. Esta tapa también tiene una opción de cierre para que no sea fácilmente abierta. Así que existe una opción de tener un cierre. Y cuando va instalada en la calle, se requiere un anillo superior para evitar esfuerzos laterales de ruedas de neumáticos golpeando el soporte de tapa y tapa, pudiendo dañar entonces la parte superior de la caja de válvula. Pero no es un involucro completo en hormigón, es solo un anillo en la parte superior. Hablamos entonces del conjunto caja de válvula terminal de aire. Ahora entraremos a hablar un poco de la red de recolección. Hay dos materiales que típicamente se realizan redes para sistemas de alcantarillado por vacío. El primer es el PAD, que es lo que vemos en esta foto más en la derecha. Entonces, tubos de PAD con conexiones por electrofusión. O la otra opción, que es la más común en Estados Unidos, es PVC SDR-21 o Skiadur-40, utilizando lo que se conoce como River Gasket, que es el sello integrado de goma que viene instalado desde fábrica en este tipo de tubería. Entonces, es importante destacar acá que no existe tubería específica para un sistema de alcantarillado por vacío, así que se utiliza normalmente tubería que son utilizadas para sistemas presurizados como el PVC SDR-21 o el Skiadur-40. Otro punto importante de la tubería de un sistema de alcantarillado por vacío es el perfil, cómo se realiza el perfil de la red. Nosotros utilizamos un perfil que se llama, yo creo que lo conocemos como diente de sierra. Entonces, la tubería no va completamente paralela a nivel de piso cuando estamos trabajando en un terreno completamente plano, sino que va con pequeños cambios en su profundidad. Un ejemplo, para una tubería de 4 pulgadas, esta tubería empezaría a 90 centímetros, por ejemplo. En 150 metros iría instalado con una inclinación de 0.2 por ciento y por lo tanto bajaría 30 centímetros. Llegaría a 1 metro punto 20. Y después, utilizando dos curvas de 45 grados y un tramo de tubo, se realiza una elevación y se trae esta tubería nuevamente a 90 centímetros. Entonces, la profundidad promedio sería acá, entonces, 1 metro 0,5. Y así vamos haciendo este movimiento a lo largo de la red. Y la función de esto es al final actuar como un sifón al revés, para que cuando no haya movimiento de aire en la red, para que no haya flujo de líquido y aire en la red, para que el líquido se deposite en esas partes más bajas de la tubería de la red y para que haya un espacio libre de aire en la parte superior. Y es el aire que comunica el vacío generado por la estación de vacío con todas las válvulas que están distribuidas a lo largo del sistema. Y otra característica de un sistema de vacío también es que se permite ir o conducir los flujos en contrapendiente. Entonces, con este ejemplo, en un terreno ascendente, la estación de vacío está estando a la derecha y las cajas de válvula, la red viniendo entonces por la izquierda. Con un sistema de vacío podemos subir algunos metros sin la necesidad de bombeo, solo con la energía de vacío generada por la estación de vacío. Y cuando realizamos este movimiento, también se utiliza el perfil diente de sierra, realizamos elevaciones, se instala una tubería con 0.2% de caída para después elevar de 30 a 45 centímetros nuevamente y con eso logramos entonces sobreponer algunos cambios topográficos y también ríos, puentes, canales u otros elementos que se quiera sobreponer en un área de proyecto. Claro que existen límites para eso, hay que calcular, pero típicamente 3, 4 metros no son un problema para poder vencer estas diferencias topográficas. En otro elemento importante de la red de recolección son las válvulas de división. En un sistema de vacío utiliza válvulas de división a lo largo de la red. Estas válvulas son válvulas tipo compuerta, con cuña en goma, se utilizan al inicio de cada ramal o en el colector principal próximo a la conexión con los ramales o en intervalos no mayores a 500 metros en los conectores principales. Y este es un ejemplo de cómo se ve un sistema de alcantarillado por vacío, un layout de un sistema de alcantarillado por vacío con las válvulas de división instaladas. Entonces lo que vemos acá como BCS2 es Vacuum Station número 2. De la estación de vacío en este ejemplo salen dos líneas, una para la derecha, otra para la izquierda. Entonces siempre que los colectores entonces encuentran divisiones o se juntan más colectores, se instalan estos elementos que vemos acá con este símbolo negro que son las válvulas de división. Siempre que existe un ramal conectando al colector principal, se instalan las válvulas de división. Y algo importante también destacar en este diseño y también hablar de un sistema de alcantarillado por vacío, es que cerca del 70% del sistema de recolección será en 4 pulgadas en la mayoría de los casos. Entonces siempre un sistema de recolección de alcantarillado por vacío tiene diámetros menores porque la velocidad de conducción es mucho más alta, vamos a ver un poquito más adelante, y eso permite trabajar con diámetros menores. Todo lo que vemos acá en verde en este layout son tuberías de 4 pulgadas, son aproximadamente el 70% del total, y después a medida que nos vamos acercando a la estación de vacío, los caudales se van juntando y se van aumentando los diámetros. Entonces en este caso tenemos 4 en las extremidades, 6, 8, 10 pulgadas hasta llegar a la estación de vacío, y para este otro lado de hecho no llegamos a 10, entonces 8, 6, y 4 pulgadas en las extremidades. El último elemento del sistema, la estación de vacío, la estación de vacío es compuesta por bombas de vacío que succionan aire de un tanque de recolección. El tanque de recolección tiene dos funciones, la primera es transmitir el vacío generado por las bombas de vacío a la red de recolección, acá representada por este ramo de tubo conectado, y la segunda función es recibir las aguas residuales del área del proyecto. Estas aguas entonces son extraídas y bombeadas por bombas de impulsión que van conectadas a una línea de impulsión que pueden llevar estas aguas directamente a la planta de tratamiento de aguas residuales o a un otro sistema por gravedad cercano, por ejemplo. La estación tiene un tablero de comando que opera toda la estación de vacío y siempre recomendamos un grupo electrógeno sea en stand-by en la misma estación de vacío o sea en un remolque que se pueda llevar a la estación de vacío en caso de interrupción del suministro eléctrico en la región. la estación de vacío típicamente es enviada preensamblada al sitio de montaje entonces siempre van con skids con tanque bombas de impulsión estas pueden estar incluso en un mismo en una misma plataforma metálica como vemos acá el tanque ya con sus válvulas conectadas con las bombas de impulsión y en una otra plataforma metálica acá vemos las bombas de vacío también ya conectadas con sus filtros para que se pueda llegar en el terreno y posicionar las bombas de vacío posicionar el tanque y sólo realizarse la conexión entre el tanque y las bombas de vacío en un sistema de alcantarillado por vacío la estación de vacío es el único punto donde pueden generarse olores y hay tres formas que estos olores típicamente son trabajados la primera forma es tomar estos gases que fueron succionados por las bombas de vacío y enviarlos a la atmósfera por medio de una cañería que va elevada que está más alta entonces lo que vemos en este ejemplo acá vemos tres tubos acá saliendo desde esta casa esta casa es la estación de vacío estos tres tubos cada uno está conectado es la descarga de tres bombas de vacío y en este caso están siendo alimentados en este biofiltro pero en muchos casos estos tubos entonces no bajan sino que suben un poco y se descargan directamente a la atmósfera entonces en muchos casos cuando la estación de vacío está muy cercana a casas se pueden tomar estos gases y pasar por un biofiltro que es un tanque con un sistema de distribución de gases por tuberías en la parte inferior y en la parte superior se instala un medio vegetal típicamente cáscaras de madera para neutralizar estos olores o la otra opción es utilizar un filtro de carbón activado como vemos acá ahora vamos a empezar con algunas ventajas y características de donde típicamente se aplica un sistema de alcantarillado por vacío entonces el primer punto son locales donde el suelo sea inestable o rocoso y por lo tanto de difícil excavación un sistema de alcantarillado por vacío como va instalando mucho menos profundidad facilita la instalación por requerir zanjas mucho menos profundas al requerir zanjas mucho menos profundas también es común que no llegue ser necesario la realización de desagüe de aguas subterráneas o por lo menos se minimiza mucho el requerimiento de desagüe de aguas subterráneas para la instalación de tuberías y locales con terrenos planos entonces típicamente estas son las tres mayores condiciones que dificultan la instalación de un sistema por gravedad tradicional y esto es lo que justamente donde un sistema de alcantarillado por vacío presenta sus mayores ventajas por tener su instalación a una profundidad mucho más somera ¿cuáles son las ventajas para la instalación de un sistema de vacío? entonces al no tener o al tener zanjas mucho menos profundas eso genera una reducción de costos y tiempo de ejecución de obra también relacionado a zanjas menos profundas tuberías de menor diámetro y zanjas también más angostas esto genera una menor interferencia superficial y recomposición superficial también después de realizarse la obra esta foto que vemos acá es de un sistema de alcantarillado por vacío que podría ser fácilmente comparado a la interferencia superficial que genera un sistema de agua por ejemplo otra característica también interesante es que un sistema de alcantarillado por vacío permite bastante flexibilidad horizontal y vertical de trayecto y esto es importante para casos que se encuentran con interferencias de otra infraestructura urbana en un área de proyecto y que estas interferencias no estaban previstas en el proyecto entonces con un sistema tradicional por gravedad existen opciones pero básicamente o se tiene que bombear los líquidos para sobreponer esta interferencia urbana o mover todas las cuotas de proyecto desde este punto en adelante con un sistema de alcantarillado por vacío se puede fácilmente desviarse por abajo o por encima de esta interferencia u otra infraestructura urbana encontrada y luego después devolver el sistema al nivel de proyecto y avanzar con el sistema sin mayores interferencias de niveles a lo largo del proyecto algunas ventajas para el medio ambiente un sistema de alcantarillado por vacío es completamente sellado y por lo tanto no hay fugas en el caso que exista un quiebre una grieta en una tubería no se pierden aguas residuales para el medio ambiente sino que ingresa aire a la tubería y esto es inmediatamente detectado por la estación de vacío y genera una alarma y por medio de maniobras en las válvulas de división se puede identificar cuál es el sector que generó esta pérdida entonces un sistema de alcantarillado por vacío es altamente indicado para sectores ambientalmente sensibles otro otro hecho es importante que otro hecho importante es que al no tener pozos de visitas un sistema de alcantarillado por vacío no presenta ningún tipo de rebose no se pierden aguas residuales por cámaras o por pozos de visita o por cualquier elemento a lo largo del sistema de recolección ventajas operacionales la primera ventaja operacional es que no hay ningún contacto de los operadores con las aguas residuales todo el mantenimiento toda la operación del sistema en las cajas de válvula se da desde la cámara superior y como la cámara superior está completamente sellada desde la cámara inferior es imposible tener contacto directo con las aguas residuales tampoco hay riesgo de exposición al gas sulfídrico todos los gases son recolectados desde la red por las bombas de vacío y enviados o a la atmósfera o a los biofiltros y por lo tanto es un sistema que no presenta el riesgo asociado al contacto con el gas sulfídrico y por último un sistema de vacío permite un solo punto de alimentación eléctrica una estación de vacío permite sustituir en un área plana de 6 a 8 estaciones de bombeo y al sustituir 6 u 8 estaciones de bombeo en una sola estación de vacío se concentra todo el mantenimiento en un solo punto y no de una forma tan distribuida como en un sistema de recolección tradicional por gravedad un grupo electrógeno permite el funcionamiento del sistema de manera continua y de nuevo esto va junto con el menor número de puntos con equipos operando entonces con un sistema por gravedad es mucho más difícil tener grupos electrógenos en cada estaciones de bombeo pero con un sistema por vacío al concentrar todas las instalaciones eléctricas electromecánicas en un solo punto es mucho más fácil controlar dar mantenimiento y garantir que el sistema esté operando por ejemplo en una condición de interrupción de la red eléctrica el sistema no tiene pozos de visita como ya hablamos un poco antes y con esto con los pozos al no tener pozos de visita algo muy importante es que se reduce la tendencia de llegada de sólidos grandes a las plantas de tratamiento de aguas residuales al final los sólidos grandes en un sistema de recolección de alcantarillado no ingresan desde las casas sino que típicamente se ingresan por tapas de pozos de visita que porventura estén quebradas o que estén sueltas y viene la lluvia y arrasta los sólidos desde la calle y estos sólidos terminan llegando a la estación de vacío entonces con un sistema de recolección por vacío el hecho de no tener pozos de visita impide que estos sólidos y también aguas de lluvia ingresen al sistema y terminen llegando a la planta de tratamiento de aguas residuales y por fin un sistema de alcantarillado por vacío puede operar en áreas sujetas a inundación sin que estas aguas no ingresen y no lleguen a la planta de tratamiento de aguas residuales entonces no hay pozos de visita las cámaras las cajas de válvula que porventura estén instaladas en un sector sujetos a inundación se van a llenar en la parte superior y esto puede ocurrir la válvula puede operar sumergida pero lo importante que estas aguas no ingresarán en la cámara inferior la cámara inferior continuará a ser alimentada solamente por las conexiones por gravedad desde las casas entonces el sistema sigue operando de manera normal en sectores sujetos a inundación después en los ejemplos vamos a hablar un poquito de algunas áreas que sufren influencia de huracanes y tempestades y que están siempre sujetas a este tipo de condiciones y más ventajas operacionales ustedes deben estar preguntándose cómo limpio la red si no tiene si no hay pozos de visita y acá entonces es la respuesta un sistema del cantaneado por vacío es autolimpiante porque opera con velocidades de 4.5 a 5.5 metros por segundo entonces grasas arenas sólidos son arrastrados constantemente a lo largo de la red no se requieren mantenimientos con camiones de succión tipo vector no se requiere nada en la red la propia operación la propia dinámica del sistema lo mantiene constantemente limpio en relación al mantenimiento también es otra consulta que suele ser bastante frecuente cuáles son y cuán frecuente es el mantenimiento en un sistema de vacío y hay cuatro puntos principales que hay que requieren de mantenimiento en un sistema de vacío el primer es la válvula de vacío esta válvula fue siendo constantemente mejorada a lo largo de los años para llegar a lo que tenemos hoy a la válvula que tenemos hoy que requiere una reconstrucción un mantenimiento a cada 15 años entonces a cada 15 años se desarma se reconstruye las partes internas de la válvula y se pone la válvula nuevamente en servicio el controlador que es la pieza que va acá en la parte superior de la válvula también también fue mejorado a lo largo de los años y actualmente el controlador más reciente requiere una reconstrucción a cada 10 años el respiro de la caja de válvula también una reconstrucción a cada 10 años y las bombas de vacío que actualmente se utilizan son bombas que operan en seco entonces la unidad giradora de vacío opera en seco pero el motor reductor si tiene aceite y este aceite del motor reductor tiene que ser cambiado a cada 20.000 horas que son aproximadamente 4 años de operación de las bombas de vacío entonces el sistema fue siendo desarrollado y mejorado para aumentar los intervalos de mantenimiento y aumentar su confiabilidad y bien acá llegamos llegando al final y les comparto algunos ejemplos de aplicación un primer ejemplo desde Brasil un sistema instalado en una ciudad que se llama Florianópolis estado de Santa Catarina ya es un sistema instalado desde el año 2007 que tiene una estación de vacío que es lo que vemos en la foto de la derecha y 65 cajas de válvula están instaladas en los paseos como vemos acá es la tapa que vemos acá por debajo de de estas de esta planta y acá cada usuario cada casa tiene su entrada de aire individual entonces cada usuario al conectarse con la casa utilizó una de estas entradas de aire individual otro otro sistema en Estados Unidos en Key Largo es un área que se llama Ocean Reef Club está al norte de Key Largo es un sistema también instalado ya bastante antiguo desde 2002 que tiene una estación de vacío y 175 cajas de válvula lo interesante de mostrar acá en este sistema es que hay varias islas y canales y la y el sistema se conecta con las partes más centrales entonces la estación de vacío está acá cerca de estos tanques la red se extiende y pasa por bajo de los puentes para dar servicio a las diversas islas que hay en este en esta región y este cruce de estos puentes se da entonces solo con la solo con el vacío y sin la necesidad de un bombeo adicional y a efecto también de hablar acá de más sistemas en Estados Unidos en el estado de Florida son 74 sistemas en operación por alcantarillado por vacío y más de 21 mil 21 mil válvulas en operación dando servicio a algo cerca de 50 mil 60 mil casas conectadas a sistemas de vacío entonces la mayor concentración de sistemas de vacío en Estados Unidos está justamente en el estado de Florida con 74 estaciones de vacío en operación actualmente otro otro ejemplo bastante icónico es Palm Island en Dubai creo que todos ya alguna vez han visto la foto de este proyecto acá hay una estación de vacío bastante grande es la mayor estación de vacío del mundo que da servicio a una población de 23 mil habitantes entonces toda esta parte interna de la isla está conectada y siendo recolectada por un sistema de vacío algunos ejemplos en América Latina este de México en la ciudad de Chetumal Chetumal es la capital del estado de Quintana Roo en México hay un sistema instalado desde la década de 90 con dos estaciones de vacío dando servicio a 158 cajas de válvula en este caso había un sistema antiguo de fosas sépticas que fue sustituido entonces por un sistema de vacío y que sigue operando hasta los días de hoy otro ejemplo desde México en una localidad costera que se llama Mahahual también un sistema ya con casi 20 años de operación instalado en 2002 que tiene una estación de vacío y 84 cajas de válvula acá se ven en esta foto de la derecha cuán someras o a tan poca profundidad pueden ir instaladas las tuberías de recolección otro sistema en México pero un poco más reciente en el distrito de Xochimilco ciudad de México esta región es bastante interesante es formada por varias islas artificiales construidas por sobre el lago Xochimilco resultando en un sector con canales y islas estas islas por lo tanto no tienen un sistema de alcantarillado este fue un primer proyecto piloto realizado en la región la condición del suelo es bastante desfavorable a un sistema por gravedad porque el nivel de agua subterránea es bastante elevado acá se ve en esta excavación está como 30 centímetros entonces la única solución fue tener un sistema con tuberías instaladas a menor profundidad y ahí entonces instaló un sistema de alcantarillado por vacío que utilizó una estación de vacío compacta que viene ya preensamblada con tanques bombas de aguas residuales y bombas de vacío otro ejemplo actualmente en construcción en Paraguay es un desarrollo inmobiliario está al frente del río Paraguay la estación de vacío está cerca de este punto y da servicio a toda esta área que va bordeando el río que recibe entonces de algunos edificios comerciales de una marina algunos otros edificios y casas que se van a construir en este sector y la red cruza un puente y da servicio a una isla entonces de nuevo algo interesante el cruce entonces del canal se da solo por el vacío sin la necesidad de un bombeo adicional y último ejemplo de aplicación que les quiero compartir es una ciudad en el sur de Chile que se llama Caleta Torten es una ciudad que está al borde de una región de los de los fiordos en el sur de Chile la ciudad esta ciudad es bastante particular porque no tiene no tiene calles como las conocemos con asfalto sino que toda la comunicación interna de la ciudad se da por pasarelas de madera todas las casas que están en el borde costero entonces la comunicación se da por pasarelas de madera y también las que están en sectores más altos en los cerros y el suelo un poco más alto en los cerros es muy rocoso haciendo la excavación muy difícil entonces se optó por un sistema de vacío para tener la red o superficial o a muy poca profundidad y a lo largo del borde costero la red se instaló por debajo de las pasarelas de madera este elemento acá que vemos en la foto más alta es una como una caja de válvula pero individual que se utiliza por cada casa y en este proyecto fue utilizada para dar servicios a casas que estaban sobre palafitas entonces acá podemos ver un poquito acá de la estructura de una casa sobre palafitas y cada una de estas casas recibió una de estas cajas de válvula para poder recibir las aguas de cada una de estas palafitas entonces este sistema de hecho parte en el próximo mes a operar a recibir las aguas residuales de toda la ciudad esto es toda la presentación que tenía muchas gracias a todos por la presencia y creo que podemos abrir para preguntas y respuestas las aguas residuales y respuestas 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 Buenas noches gracias ingeniero Wilson hay una pregunta en el chat una consulta del ingeniero Manuel Salinas ¿qué función tienen las válvulas de sección en la red de tubería y cómo se operan o funcionan? ingeniero Manuel muchas gracias por muchas gracias por la consulta muy buena la consulta las válvulas de sección o válvulas de división en la red se utilizan solamente en el caso que se quiera identificar o seccionar un tramo que se tenga que hacer un mantenimiento sin tener que cerrar todo el sistema de recolección entonces en el caso que exista por ejemplo en el caso que una red esté instalada y por algún motivo por alguna otra infraestructura urbana que se esté instalando en esta región se llegue a romper a generar una ruptura en un colector en un ramal de recolección con las válvulas de división se permite cerrar este tramo se reparar el tramo que fue dañado y mantener el servicio a las otras áreas del sistema ingeniero otra consulta por el chat del ingeniero Jaime Matus le felicita ha sido muy interesante la exposición y también felicita su manera pausada y explícita verdad con la que ha explicado y también consulta qué experiencias tienen sobre los efectos que ejercen las cargas de transporte o equipos pesados y que transmiten al terreno por encima de las tuberías sobre todo por su poca profundidad de instalación y sus posibles roturas Jaime muchas gracias por muchas gracias por la consulta yo nunca por lo menos no 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 tengo conocimiento de redes que fueron danificadas o dañadas por cargas generadas por el tráfico como por vibración por ejemplo lo que sí tenemos son recomendaciones de cómo compactar el suelo que es básicamente lo mismo que se realiza con una una red de alcantarillado por gravedad una red de agua potable entonces estando la red bien instalada con el relleno bien instalado sobre la red no no hay ningún problema y no no recuerdo haber tenido información de algún problema relacionado a esto también en el chat consulta el ingeniero Samuel Silvas ¿qué bibliografía podría recomendar para diseñar un alcantarillado por vacío? Samuel muchas gracias por por la consulta yo recomendaría el manual de WEF que se llama Alternative Sewer Systems hay varias normas de hecho en Perú existe una norma de alcantarillado por vacío en Chile existe en Costa Rica en Brasil en México tienen normas pero creo que no son tan detalladas como el manual de la WEF el otro que también nosotros ofrecemos Samuel son entrenamientos de diseño con AirVac en el caso que existan proyectos que ustedes tengan interés de evaluar AirVac hace layouts y estimativas de sistemas sin ningún costo y cuando llega el momento de realizarse la ingeniería de detalle del proyecto nosotros también tenemos seminarios de diseño que podemos presentar y darles a conocer cómo realizar el detallamiento ejecutivo de este proyecto acá pude abrir el chat y veo también una consulta de Marco Torres adelante adelante entonces voy a leer la consulta cómo hacen para prevenir el ingreso de materiales gruesos madera trapos etcétera Marco muchas gracias por la consulta entonces la teoría es que todo lo que una persona pueda ingresar por un inodoro y dar descarga la válvula va a sacar de la caja de válvula sólidos grandes como madera o algo que no pase en un inodoro eso no va no va a ingresar porque no hay otro punto de ingreso en el sistema no hay pozos de visita entonces el único punto de ingreso de materiales de líquidos y sólidos en el sistema son las casas que están conectadas al sistema y todo lo que ingresa en un inodoro la válvula tendrá la capacidad de extraer desde la caja de válvula y una analogía que yo siempre hago con con la tubería de extracción de la caja de válvula es que es como tener un camión un factor ahí a todo momento succionando estos estos materiales es una succión con bastante energía realizada y que a todo momento está entonces succionando estos materiales entonces al no tener pozos de visita estos sólidos no grandes no ingresan en el sistema y otro punto también aprovechando la consulta de Marco los sólidos que tengan hasta 3 pulgadas y que si serán admitidos por la válvula llegarán a la estación de vacío en la estación de vacío es importante es importante que las bombas de aguas residuales que se utilizan en la estación de vacío también tengan un paso libre de sólidos de 3 pulgadas para que todo lo que ingrese en la estación de vacío pueda ser bombeado hacia la planta de tratamiento de efluentes entonces no en un sistema de vacío no es requerido por lo tanto rejas de separación gruesa esto todo se puede se puede trabajar solo con un tamizado llegando en la en la planta de tratamiento de aguas residuales y bien Manuel gracias Manuel Salinas muchas gracias por la consulta acá entonces está mi está mi mi contacto el contacto de mi colega Ana Carminato que de hecho está asumiendo mi función con AirVac desde este de este momento en adelante y también está la dirección directa de AirVac en caso quieran quieran conocer también les invito a visitar la página la página web de AirVac van a digitar airvac.com serán direccionados al website de Acceptance para la marca AirVac ahí hay bastante información también de los productos AirVac AirVac también tiene un canal un canal de YouTube si ahí buscan AirVac alcantarillado por vacío encontrarán bastante información bastantes videos de cómo funciona de cómo funciona el sistema hay videos de casos estudiados casos de aplicación de sistemas así que también les invito a buscar información por YouTube también en caso quieran conocer un poco más bueno nuevamente ingeniero muchas gracias por compartir sus conocimientos sus experiencias también de casos aplicados sobre esta tecnología y también al ingeniero Bayron que compartió una experiencia o una propuesta que hay pero un lugar que cumple con las condiciones y se propuso este tipo de alcantarillado si no hay más consultas copiamos también sus datos adelante ingeniero esto no más Claudio yo le iba a darle gracias por la oportunidad de presentar de presentarles esta tecnología y dejar a mí y a Ana a disposición de todos en caso quiero conocer más ok muchas gracias y bueno a todos los participantes agradecerles que se hayan conectado con nosotros e invitarles para el próximo día martes vamos a estar abordando el tema también de redes de alcantarillado sanitario desde la óptica de la aplicación BIM y también sensores para tener información en línea y en tiempo real sobre estas redes sobre los niveles sobre también la calidad del agua entonces nos vemos el próximo día martes muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!